El Patronato del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas y en cumplimiento del reglamento respectivo, otorgo la investidura como miembro del claustro universitario del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas al maestro Abraham Cárdenas González y le hago entrega de los símbolos de la lactonía. Ruego al maestro Abraham Cárdenas González levantar su brazo derecho con la mano extrevida. Protestáis, cumplir y hacer cumplir el Estatuto Orgánico y la normatividad del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas y siempre portar el ropaje académico con el que hoy habéis sido investido con el más alto sentido de respeto y dignidad. Siempre te estudié. Si así lo hicieras, que Dios, la patria y nuestra institución lo premie y si no, os lo demanda. Queda usted solentemente integrado al honorable claustro universitario e investido como rector del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.